Ayer como en el presente La trigueña en el amor Es tierna como una flor Y como el licor ardiente Cuando una pasión se siente De su corazón se inflama Con el delirio que ama De su príncipe se adueña Porque la mujer trigueña Es pura canena en rato Una rubia es un tesoro Una rubia es lo más bello Porque luce en su cabello Una cascada de oro Yo por una rubia lloro Porque sentí, me buscado Pero nunca me han contado De una trigueña infeliz Porque tiene la nariz Igual que un manito está Mentira Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Pues ir a Guantanamera Amores que se fueron Amores de penegrinos Amores que se fueron Te canto en tu alma Negros torbellinos Igual que las espumas Que lleva el hachorrito Se van tus ilusiones Siendo destrozadas Por el remolino Espumas que se dan Bellas rosas viajeras Que alejan en danzantes Y pequeños pocos Formando el paisaje Ya nunca volverán Las espumas y viajeras Como las ilusiones Que te deparan Niñas pasajeras Espumas que se dan Bellas rosas viajeras Que alejan en danzantes Y pequeños pocos Formando el paisaje Ya nunca volverán Las espumas y viajeras Como las ilusiones Que te deparan Con las ilusiones Y ya pasajeras El sol invitó a la luna Para una fiesta a bailar La luna se puso bella Y fue con él a gozar Y cuando empezó la fiesta La orquesta de los sonar Esta fantasía moruna Y el sol con la luna Y el sol con la luna Se puso a bailar Esta fantasía moruna Y el sol con la luna Se puso a bailar Mirar Mirar Música 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 Baila Baila Fantasía moruna El sol con la luna Y el sol con la luna Se puso a bailar Esta fantasía moruna Lo baila la luna Música Baila Fantasía moruna El sol con la luna Y el sol con la luna Se puso a bailar Baila Baila Fantasía moruna Y el sol con la luna Se puso a bailar Baila Fantasía moruna El sol con la luna Y el sol con la luna Se puso a bailar Y el sol con laная En Idiot Es demander el sol con la luna Numerorman Utapasía moruna Enателя Y el sol con la luna Y el sol con la luna No llores, cállate corazón, cállate, cállate corazón, no digas nada ¡Oh sabor! Yo siempre te he dicho linda, que sufro mucho porque Pero no vale la pena, para que me hagas sufrir Morena si tu me quieres, no se lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho, dile al corazón que calles Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Voy a hacer una recorrida Muy cerquita del Caney Ahí voy a hacer una recorrida Muy cerquita del Caney A buscar una campesina que me han dicho que es muy linda pero no se deja ver A buscar una campesina que me han dicho que es muy linda pero no se deja ver Campesina valenciana ¿Por qué no sabes de la montaña? Campesina valenciana ¿Por qué no sabes de la montaña? Para llevarte en mi mente y llevarme tu recuerdo para mi tierra provinciala Para llevarte en mi mente y llevarme tu recuerdo para mi tierra provinciala No te olvidaré nunca la campesina Estando allá en la montaña Encontré la campesina No hay con qué compararla cuando viste la belleza de esa mujer tan divina Campesina valenciana Tienes el alma de un canel y ves una diosa la cara Campesina valenciana A tu lado viviré Si tu poquita me llamas Campesina valenciana A tu lado viviré Si tu poquita me llamas Campesina valenciana Tienes el alma de un canel y ves una diosa la cara Campesina valenciana A tu lado viviré Si tu poquita me llamas Campesina valenciana Tienes que a todo lo que pida si baja de la montaña Campesina valenciana Tienes que a todo lo que pida campesina valenciana ¡Vaya, vaya sabrosa!